Amai e Farenidai Mi hija, mi hija, mi hija Amar el paredidad, corazón de ti Mariana, el recado, vos daighe Mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija Amar el paredidad, corazón de ti Mariana, el recado, vos daighe Mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija später, anything ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!